Bueno, ya está con nosotros aquí la Ministra del Interior, Carolina Toá. Ministra, buenos días, gracias por estar aquí en Estado Nacional esta mañana de domingo. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Que es el Día del Padre, además. Así es. Y nosotros queremos partir por qué significa el Día del Padre para una mujer que tiene la historia suya. Nos referimos naturalmente, su padre, las condiciones que todos sabemos que falleció, lo que vivió. Puedo recordar los días como estos, quizás en un año como este, además. Sí. Bueno, primero saludo a todos los padres, ¿verdad? La verdad es que yo perdí a mi padre a los ocho años. Pero muchas veces pienso que he tenido un padre más presente que muchos que tienen a su padre vivo. Porque a pesar de que lo perdí a esa edad, ha sido tan constante su recuerdo, ha sido tan constante el ejemplo, las señales que él dio en vida, que me han acompañado a lo largo de la mía. Y además he tenido, he podido atesorar los recuerdos que alcancé a tener hasta esos ocho años para que no se pierdan. Uno cuando tiene a su papá toda la vida, los recuerdos de grande van tapándolos de chica. Pero yo guardé los míos de los ocho años como en una cajita. ¿Cuáles son esos? Son recuerdos, a ver, son recuerdos viendo la llegada del hombre a la luna. Son recuerdos viendo algunos partidos de fútbol. Son recuerdos en nuestra casa, jugando, en la casa de mi abuela, caminando en la calle, acompañándolo al diario. Son recuerdos del día del golpe también. Son los recuerdos de cuando lo pude ver, estando ya internado él, detenido, incomunicado, en el hospital militar, nos dejaron verlo para el día de su cumpleaños. Tengo un conjunto de recuerdos. Y esta fecha siempre es complicada. Es complicada porque, bueno, se celebra el día del padre y yo nunca he podido celebrarlo. Cuando tenía ocho años no se celebraba. No existía. No existía. Es muy nuevo. Ministra, sabemos que usted no pudo ir por problemas de agenda, ¿cierto? A la isla Dawson, donde estuvo detenido su padre antes de morir. Y que fueron sus hijos en representación de la familia. ¿Qué le pareció el nunca más del comandante en jefe de la Armada, que hizo precisamente en ese lugar, en esa conmemoración, digamos, de este centro de detención y tortura? Creo que es muy importante. Creo que para quienes lo acompañaron en esa visita, también con los que he hablado, varios de ellos, fue un momento muy significativo. Y creo que es de alguna manera lo que deberíamos tratar que fuera para todos esta conmemoración, ¿no? Es el momento de sacar cuenta de qué aprendimos de esta experiencia. Y yo creo que uno de los aprendizajes básicos a los que hacía alusión el presidente en su discurso es el nunca más. Es que nunca más las diferencias entre los chilenos nos lleven a sepultar la democracia. Nunca más nos lleven a pasar a llevar los derechos humanos. Y creo que cuando ello es dicho por las Fuerzas Armadas, en lugar de hacerle el quite, ¿no? En lugar de decir, fue otra época o yo no estuve ahí, asumir institucionalmente el nunca más. Es decir, como institución aprendimos que esto no se puede repetir. Creo que es muy valioso. Y además de esa expresión que es valiosa, que uno la va anotando porque hay anteriores de otras ramas de la Fuerza Armada, hay expresidentes, en fin. ¿Hay hechos que usted le pediría a un comandante jefe o a un almirante de la rama de la Fuerza Armada, hechos que signifiquen cambios en su propia institución? Para que esos dichos no sean vacíos y genéricos como han calificado algunos. Bueno, yo creo que hay muchos hechos que todavía se pueden seguir haciendo. Por ejemplo. En lo que queda pendiente de casos que todavía no se esclarecen, uno quisiera un llamado muy nítido a las personas, especialmente las que están en retiro, que son las que tienen más información, para que la entreguen, porque nos quedan pocos años para avanzar en verdad. Pocos años, porque los protagonistas están todos en una edad muy avanzada. En segundo lugar, creo que es muy importante hechos simbólicos como los que se han estado haciendo. Por ejemplo, vamos a hacer un reconocimiento al general Araya en La Moneda, en la sala de los edecanes, que fue el edecán del presidente que fue asesinado. Hay personas que reconocer en las Fuerzas Armadas. Queremos reconocer también, por ejemplo, a los carabineros que quedaron en la primera línea cuando fue el golpe de Estado y que no aceptaron asumir como generales directores de carabineros. Hubo cuatro o cinco que estaban en el primer lugar y no aceptaron. No aceptaron ser parte de esta vulneración de la institucionalidad. Entonces, reconocer a las personas en las Fuerzas Armadas que fueron víctimas o que se opusieron a lo que estaba sucediendo, creo que también es muy importante. Ministra, vamos a hablar de los últimos atentados que han ocurrido y ataques que han ocurrido en el sur de nuestro país. Anoche, o ayer en la tarde en realidad, tuvimos un nuevo atentado en los ríos, ¿cierto? En un parque eólico, doce camiones resultaron quemados. Según la información que tiene el gobierno y para el gobierno, ¿es un atentado terrorista? Bueno, creo que tiene las características, ¿no? Y es un atentado gravísimo. Esas máquinas son máquinas que le dan trabajo a personas. Esas máquinas están haciendo una obra que es una central eólica, que es una alternativa energética limpia para nuestro país. Esas máquinas son inversión que es necesaria para la reactivación económica después de un periodo complejo. Entonces, no son máquinas nomás. Son personas las perjudicadas. No es que el dueño de las máquinas ahora va a aplicar el seguro y perdió plata, sino que pierde a la sociedad entera cuando proyectos como ese ven obstáculos. Y eso, además, tiene un efecto en proyectos futuros. Porque en las zonas donde hay estos atentados después, menos empresas se atreven a invertir, menos oferentes llegan a las licitaciones, se encarecen los precios de las obras que van en beneficio de las personas. Entonces, no solo son atentados terroristas, son atentados que uno lo logra entender, que tienen que ver con las causas que se dicen reivindicar detrás de esos atentados. ¿Y qué información tienen ustedes de quienes estarían detrás? Bueno, primero, la información que tenemos no la podemos dar. Son materias que se están investigando. ¿Pero existe información? Siempre hay alguna información, pero las investigaciones están recién empezando. Esto es un atentado de ayer, entonces algún antecedente que permite hacer algún análisis. Pero la verdad es que lo que importa aquí es la verdad judicial y esa está recién empezando a investigarse. Ya, pero por ejemplo, esto viene después de que hubo otro atentado incendiario justo el día antes de la visita del presidente a la Araucanía, esto es otra región, ¿cierto? Los Ríos, la Araucanía, donde se quemó una iglesia, una pequeña iglesia que había sido construida por la misma comunidad y con una comunidad mapuche además se quemó completa. ¿Hay argumentos para unir los atentados? ¿Estarían los mismos grupos, por ejemplo? ¿O eso es imposible saberlo todavía? En la zona hay varios grupos que operan. Tienen algunos elementos en común, pero también tienen modos de operación que los diferencian. Así de buenas a primeras, yo no asumiría que estos dos casos que está mencionando, Contanza, son el mismo grupo. No tengo el momento para decir que es el mismo grupo, pero sí es parte de un mismo problema que afecta a una misma zona y que se enfrenta con una estrategia donde los temas se vinculan, evidentemente. Ver imágenes de torres de alta tensión impactadas por explosivos son reminiscencias del pasado y de otro contexto. Por lo pronto, no en democracia. Pero además cuando son dos, Bio Bio, Valparaíso, y si eso se le agrega a esa imagen que está aquí al lado, que es una vía férrea, que eso ocurrió en Ñuble, esto es el tercero de Ñuble, una vía férrea, uno pudiera estar pensando, además en seis días, uno pudiera estar pensando que no son hechos aislados. Uno pudiera estar pensando que hay un grupo que está provocando en este momento a este presidente. En fin, estamos en presencia de un grupo terrorista distinto, además que tiene referencia al 18 de octubre, no necesariamente a lo que ocurre en la Araucanía. En fin, ¿es un nuevo escenario? ¿Es una nueva situación? A ver, ahí sí podemos decir que ese tipo de atentado es distinto de lo que hemos estado viendo más frecuentemente en la macro zona sur, ¿verdad? Y tiene ciertas características similares. Ahora, de ahí a decir que es necesariamente el mismo grupo, tampoco lo podemos afirmar. Y tampoco podemos afirmar que sea auténtica la declaración que se hizo. Es parte de la investigación. ¿Pero el grupo triste? ¿El movimiento del 18 de octubre, sí? Sí, pero no necesariamente es el que hizo estos atentados y no necesariamente todos. Entonces, eso es parte de la investigación. Pero sí corresponde a un perfil similar que, a decir verdad, lo particular es que se concentra en un periodo tan corto, pero atentados de este tipo, con muchas similitudes materiales y también desde el punto de vista de los objetivos que se eligen, de infraestructura crítica, hemos tenido en los meses anteriores algunos. ¿Cuáles? ¿Tres en seis días? No, eso no habíamos tenido nunca. Nunca. Y eso ameritó la respuesta del presidente en el sentido de hacer esta reunión con urgencia, de sentar a todas las partes que tienen algo que hacer, de agilizar un trabajo que en principio estaba haciendo el Ejecutivo solo para que se hiciera con el conjunto de los poderes del Estado, que es esta presentación de la modificación de la ley antiterrorista, y de también tomar algunas medidas desde el punto de vista de favorecer apoyos adicionales a la Fiscalía y la PDI, que son los que tienen que llevar adelante estas investigaciones. Ahora, Ministra, ya le vamos a preguntar sobre el tema y el plazo que se dieron para presentar las modificaciones a la ley antiterrorista, pero quiero preguntarle, cuando usted dice estos tres parece ser distinto a lo que ocurre en los ríos, a lo que ocurrió en la Araucanía a la Semana, ¿tienen relación o tienen, digamos, mínimos comunes o denominadores comunes, más bien, con los atentados que ocurrieron el año pasado? Esas bombas en un sector, estoy pensando como en esos atentados que han ocurrido más bien en la región metropolitana, ¿tienen alguna relación? No solo en la región metropolitana, la verdad es que ha habido atentados, por ejemplo, contra torres de alta tensión también en el sur. O sea, no es solo concentrado aquí en la región metropolitana, hasta donde puedo llegar, Constanza, ¿hay elementos de similitud? Sí, pero los aspectos materiales de los elementos de estas bombas, de los detonadores y todo eso, no puedo informar de eso porque está prohibido informar, pero hay elementos que los vinculan, sí los hay. A grandes rasgos, los últimos años los bombazos los tenemos asociados a grupos anárquicos y los atentados y estos parecen ser más que grupos anárquicos, todo lo contrario, grupos muy organizados, muy instituidos, da la impresión porque hay organización, porque hay en poco tiempo con similitudes, con infraestructura crítica, no parece ser muy anarco ni lo vos de este país. Lo que sabe, Matías, es que una cosa es que sean grupos anarquistas y otra cosa es que sean anárquicos. Puede haber grupos anarquistas muy bien organizados, no necesariamente son grupos mal organizados, la cosa es que tienen una causa anarquista que también muy frecuentemente es ligada a temas, digamos, como ecológico y contra las grandes empresas, se vinculan esos elementos. No eran grandes organizaciones, eran grupos, eran parejas, chicas, eran células muy chiquititas, no grandes organizaciones. Esto a usted le suena más, más que le suene, la investigación les indica, los primeros indicios, de que es una organización o lobos solitarios que van y atentan. Es que son de las cosas que no podemos ir muy adelante, Matías, pero lo que podemos decir es que primero esto es preocupante, porque son tres bombazos en poco tiempo en un perfil de atentados que no son comunes en Chile y que no queremos que sean comunes y por lo tanto tenemos que pararlos a tiempo. En segundo lugar, es preocupante porque este perfil de atentados, si bien no ha sido frecuente, hace años que lo estamos teniendo cada cierto tiempo. Entonces, se desactiva un grupo pero aparece otro. Entonces, estos motivos de preocupación porque son atentados muy aleatorios que pueden afectar a cualquier persona. En este momento, los que vimos ahora son todos en zonas rurales, mucho más complejos de investigar que otros parecidos que hemos visto en zonas urbanas. Pues en las zonas urbanas hay testigos, hay cámaras, hay iluminación, en las zonas rurales no hay nada de esto. Entonces, la investigación es mucho más ardua y por eso estamos haciendo un apoyo especial. Nos pusimos a disposición de la Fiscalía de la PDI, que es la policía que apoya estas investigaciones para que tengamos los refuerzos necesarios para esta investigación y lo que tenemos que lograr y a donde tenemos que ir es que en una época en que en Chile se viven decisiones tensiones, tensiones, no se interprete por parte de ciertos sectores que su manera de participar en esos debates es estableciendo agendas de violencia, condicionando con el miedo lo que el país hace. Porque eso es lo que buscan este tipo de atentados, condicionar el debate del país. Los bombazos más urbanos corrían riesgo y de hecho hirieron a personas. Esto da la impresión de que buscan dar señales políticas fuertes a ustedes. No hirir personas porque una bomba en la Torre de Alta Tensión suelen quedar en zonas aisladas. Entonces, no iba en la búsqueda de dañar a personas sino que en la búsqueda de decirle a los políticos hagan algo. Sí. O no hagan algo. Ese es el mensaje. O no lo hagan. O no lo hagan. Por ejemplo, establecer excepciones constitucionales en estas zonas para poder controlar mejor el territorio. A ver, uno podría en algún minuto si esto empezara a pasar de manera frecuente. Nosotros tenemos hoy día un instrumento que ya a nivel constitucional está establecido pero todavía la ley que lo habilita tiene que dictarse que es la nueva legislación sobre, digamos, modalidad constitucional de infraestructura crítica. Pero la verdad es que en este momento nada hace pensar que esa es la solución porque infraestructuras está lleno todo el país. Esto ha sido un lugar difuso. No es posible poner militares en todas las infraestructuras del país. Entonces, en este momento lo importante donde tenemos que afinar la puntería es en la investigación y en el refuerzo de la inteligencia. Quiero recordar que el país tiene unos requerimientos de inteligencia muy superiores a lo que es actualmente su institucionalidad. Por eso tenemos en el Parlamento una legislación para crear el sistema de inteligencia del Estado que va a ser en el fondo un eslabón, un escalón más allá de lo que tenemos hoy porque en este tipo de atentados lo que más sirve es adelantarnos, es entender la lógica y eso no depende solo de la investigación penal que actúa expost, sino de la inteligencia que actúa exante. y hace análisis, levanta información y no está sometida a las restricciones de la investigación penal. Y están dentro de las posibilidades pensando en esas herramientas que hay que habilitar para poder mejorar la investigación, extender el estado de excepción a otras regiones donde están ocurriendo estos atentados o no. A ver, eso siempre se evalúa, Constanza, siempre está arriba de la mesa si existe esa necesidad y cuando se toman las decisiones es porque se define otro tipo de instrumentos que parece más efectivo en ese momento, no porque se descarte a priori o no sea una alternativa el extender estado de excepción. Ahora estamos precisamente analizando qué vamos a hacer en la zona donde fue este atentado. ¿Pero es posible que se decrete un estado de excepción? Siempre se evalúa como estaba diciendo. Ahora, en este momento nuestra opinión es que lo que más requerimos hacer ahí en primer lugar es reforzar las capacidades policiales, tenemos que hacer mover personal, mover equipamiento, probablemente va a ser necesario ahí hacer sistemas de controles más frecuentes, controles en la ruta, que eso ayuda mucho a inhibir que este tipo de atentados se haga y muy importante es que nos vaya bien con la investigación. Ya, y tenemos siempre esa parte digamos es poco vistosa, se aplaude poco pero es muy importante porque eso es lo que es de estar en nuestro grupo. Ya, pero lo que es evidente es que la inteligencia en nuestro país tiene un, digamos, un forado de este porte y eso está súper claro y por eso, hace muchos años por supuesto, pero por eso está digamos uno de los tantos proyectos que está en el Congreso pero todavía no ha salido ese proyecto. Entonces quiero preguntarle, hoy día las policías tienen los sistemas de inteligencia, tienen las herramientas, la capacidad de inteligencia para investigar estos atentados. O sea, muchos de estos atentados se han esclarecido, o sea, hemos tenido resultados positivos en descubrir personas que están detrás de bombazos muchas veces. Hemos tenido en el último año resultados de la investigación de atentados en la macro zona sur como nunca antes se habían tenido. O sea, el año pasado más que se duplicaron las condenas por estos casos y las personas que están detenidas o que están formalizadas o en distintos niveles de avance de los procesos. Entonces, nuestras capacidades investigativas han mejorado sustantivamente y eso no ha sido casual. Eso ha sido porque se han entregado recursos adicionales para las fiscalías que están dedicadas a estos temas, porque se le ha entregado también a la PDI elementos adicionales y les vamos a entregar muchos más. O sea, tenemos en vista un cambio de las plantas de la PDI que es un cambio así como de pasar de una policía de investigaciones a otra, de otra, digamos, magnitud. Porque especialmente la planta lo que hace es una ampliación de los distintos perfiles que tienen de policías en investigaciones. No solo numérico. Es numérico, pero es también cualitativo porque los perfiles se eligen de acuerdo a dónde están las necesidades. Entonces, sí tenemos esas capacidades. Lo que pasa es que cada vez que hay un atentado no sirve de nada, no hay ninguna tranquilidad decir vamos a investigar y vamos a buscar y vamos a tratar con máxima prioridad de esclarecer porque lo que quieren las personas y con justa razón es que no haya atentados. Y por eso es tan importante que elevemos esta capacidad del Estado para que no seamos reactivos y estemos a la cola sino que pasemos a estar adelante. Ese es el esfuerzo mayor del gobierno del presidente Boric. Tener un Estado que se pone al día respecto a los desafíos que tiene. Y esto no es porque sea una urgencia sino porque nos estamos haciendo cargo de un periodo largo que por distintas razones en Chile se elevó la violencia, la criminalidad se hizo más violenta, las armas se hicieron más frecuente. Este tipo de atentados empezó a suceder todos los años y nuestras fuerzas dedicadas al control de la seguridad no mejoraron, no tuvieron más recursos, más tecnología, más personal, incluso al contrario. En algunos años bajaron sus capacidades, bajaron su personal. Entonces nos estamos poniendo al día en ese sentido y aunque eso no es la reacción al hecho concreto es lo más importante al final del día. Un Estado con capacidades suficientes, con legitimidad suficiente, moderno, con recursos, con tecnología. Ministro, esto va cambiando radicalmente de tema y entramos a la polémica del viernes. Hubo dos al final de la semana pasada, el caso Mellado y el caso Frankfurt. Por llamarle de alguna manera. Feria del Libro. Feria del Libro, pero esa me refería. ¿Cómo quedan los ministros cuando se les quita el piso de la manera tan evidente y radical que sufrió el ministro del ministro de Cultura el viernes pasado cuando se supo que Chile había renunciado a ser el invitado de honor de esa feria como la más importante del mundo dicen los expertos y que el presidente dice que él nunca supo de eso? Es un error prácticamente y estamos frente a una decisión de un ministro de la aplicación de un criterio que puede ser errado pero no de una negligencia ni de un incumplimiento de su... Es más bien un ministro usted en el caso si está ahí es porque el presidente confía en su criterio usted puede eventualmente tener un criterio distinto al presidente pero esa desautorización tan evidente tan indigna para algunos ¿cómo deja un ministro de Estado? A ver, primero yo no creo que en lo más mínimo la dignidad del ministro de Aguirre esté en cuestión el presidente es el presidente y cuando él ante una decisión que se tomó y que a él le parece inadecuada se pronuncia que no la comparte y que ha instruido para que se modifique es parte de las reglas del juego ¿no? Uno no puede suponer que si el presidente en alguna ocasión se ve consultado sobre algo que no comparte él no va a tomar esa distancia Claro, piensa distinto y manda al presidente de eso nadie lo duda pero los argumentos que da el presidente Boric por ejemplo es decir que para él esa plata no es votada a la basura ¿está diciendo entonces que su ministro de Cultura cree que ir a la Feria del Libro y gastar 8 mil millones es votarlo a la basura? ¿Quiere decir que entonces el ministro de Aguirre no entiende nada de cultura? Es que no dijo eso el presidente ¿Y qué se entiende cuando dice que no es votar a la basura? A ver, yo creo el presidente lo que está diciendo es que a él le parece que esta inversión vale la pena que efectivamente es costosa porque son muchos recursos y la razón por la cual el ministerio tomó esta decisión que además no la tomó durante el ministerio de Jaime de Aguirre sino que anteriormente solamente fue reafirmada durante el ministerio de Jaime de Aguirre bueno, la decisión se tomó en el sentido de que con esos recursos se pensó en ese momento era más útil dedicarlos a la inversión en promover la lectura efectivamente ¿Y el presidente no sabía? No, pues el presidente mismo lo dijo no participó esa decisión que es una cosa lo que dice un presidente no, no, que a ver perdóname que lo agunte eso pero no sería la primera vez si en el gobierno se toman 100 decisiones al día el presidente se entera de dos porque son muchísimas las decisiones que se toman todos los días no todas estas se consultan con el presidente estamos hablando de un presidente de un gobierno donde la cultura al menos en el papel digamos y en la promesa ha sido fundamental donde los libros son muy importantes cada vez que puede el presidente Gabriel Boric cita un libro él lee mucho cita un poema entonces claro es un tema que uno pensaría que se habría discutido con el presidente no, no se discutió con el presidente y creo que el presidente lo que está diciendo es si se hubiera discutido conmigo hubiera planteado otro criterio y por hecho he planteado que se revise la decisión y lo dice con énfasis porque es un tema en el cual él tiene una gran prioridad le importa mucho le importa el libro le importa la lectura le importa la cultura y no creo que el ministro de Aguirre con su trayectoria y con su peso se sienta por eso digamos pasado a llevar simplemente actúa en consecuencia ministra nos queda poco tiempo y tenemos que pasar por otro tema pero perdona había dos episodios la semana pasada en el recuerdo entonces vamos con el otro usted bien por favor se nos acaba el tiempo y tenemos que pasar ya vamos a alcanzar a pasar por el otro pero tenemos que preguntarle por el tema tenemos un problema con la visa waiver y Estados Unidos y quiero preguntarle completamente vimos que el embajador nuestro en Estados Unidos envió una carta al fiscal de Orange County que es digamos el condado donde se ha generado toda esta polémica y donde han pedido esta semana el representante de digamos de los republicanos pidió expresamente que a Chile lo sacaran del programa visa waiver por la cantidad de chilenos que ellos sostienen que los chilenos están usando esta visa waiver para ir a delinquir a Estados Unidos y tuvo una una respuesta súper dura del fiscal diciendo que la verdad es que el 76% de los chilenos que han sido atrapados cometiendo delitos tenían esta visa que el 100% de los chilenos que salen de la cárcel después no se les ubica nunca más para ir a hacer digamos a dar cuenta a tribunales en fin ¿qué está haciendo concretamente el gobierno para que no nos saquen del programa visa waiver porque lo que pide el gobierno de Estados Unidos digamos lo que piden los fiscales sobre todo es que la entrega en información dice que Chile no tiene información sobre los chilenos que están delinquiendo allá no a ver primero cuando el gobierno presidente Boric asumió nosotros estábamos a punto de salir de la visa waiver a punto de salir porque había todo un proceso de renovación que el país prácticamente no había respondido no había puesto al día porque había exigencias adicionales a las que nos llevó a entrar a la visa waiver en un primer momento durante el año pasado se trabajó arduamente para llegar a protocolos a modalidades y a fin de año se renovó la visa waiver o sea Chile fue digamos una vez más incorporado mantenido digamos y en el mismo estándar en que estaba esta crisis actualmente se ocasiona porque un actor político del partido republicano a propósito de que personas chilenas son digamos en algún trámite judicial inculpadas por delitos de robo puso en cuestión la visa waiver y efectivamente se habla de una serie de personas que probablemente entraron al país anteriormente a estas actualizaciones que se hizo recientemente la visa waiver a fines del año pasado 16% según digamos el condado de Ventura de los chilenos arrestados habría que ver de qué pocas son habría que ver de qué pocas son porque a finales del año pasado en el mes de diciembre cuando se hizo la renovación Chile se comprometió a una cadena de acciones que hemos estado haciendo durante estos meses pero no hay una falta de información no es que tengamos que acelerar la entrega de información por cierto que tenemos que acelerar porque está intento del partido republicano por sacarnos de la visa y Chile quiere permanecer y por lo tanto está acelerando de hecho ya aceleró pero nosotros tenemos un itinerario de trabajo con Estados Unidos aprobado cuando se renovó la visa waiver que consiste en dar pasos adicionales para que haya más elementos de control para que las personas que tienen antecedentes no solo de condenas sino también de detenciones esa información figure en el departamento digamos el home office no sé cómo se llama norteamericano para de esa manera poder dejar fuera de la visa waiver a las personas que tienen esos elementos estamos trabajando en eso estamos trabajando aceleradamente en eso y en los últimos días digamos después de que existió esta alarma se ha acelerado bastante el itinerario que estaba previsto ¿podemos garantizar que no nos van a sacar del programa visa waiver? eso no lo podemos garantizar yo porque eres de un país extranjero entonces ¿cómo podría yo garantizar eso? lo que puedo garantizar es que no solo ahora durante el año pasado el gobierno remontó una situación muy difícil de esta visa y ahora estamos haciendo todo lo necesario para evitar que eso pase porque sería malo para Chile el caso Mellado va a tener que quedar para otra ocasión porque vienen otros invitados no nos da el tiempo solamente van a seguir adelante con la denuncia en contra con la investigación las denuncias no se pueden retrotraer tú una vez que denunciaste ya denunciaste la fiscalía está en conocimiento y hay una investigación que tiene que llevar a la fiscalía no es como las querellas ¿pero usted cree que habría que desaforar al diputado Mellado? lo tendrá que ver el proceso judicial nosotros no intervenimos en eso pero de que se cometió un delito se cometió un delito se cometió un delito no solo una falta a la ética como Isel bueno es que eso no depende de las opiniones eso está en el código penal esto es un delito Ministra, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros gracias a ustedes buenos días muchas gracias Ministra y nos vamos rápidamente a la pausa ya estamos de vuelta con más